Recibimos una herencia familiar hace tres años, quisimos hacer una serie de inversiones, dentro de estas hacer una inversión en una casa vacacional o prestar el dinero a intereses, pero nos dimos cuenta que esto es una inversión muy riesgosa, por lo cual una de nuestros familiares, una tía que ya había hecho una inversión antes en los RITs de Momentum, nos lo recomendó y puedo decir que desde entonces nuestra familia ha tenido unos ingresos financieros fijos. ¿Qué beneficios le ha traído esta inversión durante la pandemia? Ha sido fundamental, estos ingresos han sido fijos para nuestra familia, sobre todo en esta época de crisis y de incertidumbre económica, muchos de ellos ya son personas mayores y han tenido mucho tiempo para estar en familia, incluso con sus nietos. ¿Por qué invertir en los RITs de Momentum? Sin duda es la mejor inversión, sin tanto dinero, incluso de forma grupal, como en el caso de mi familia. En nuestra experiencia no hemos dejado de recibir en estos tres años este ingreso fijo. Mi nombre es Geraldine Orduz, soy miembro de la familia Osorio, ahora somos inversionistas y el dinero trabaja para nosotros. Gracias a los RITs de Momentum Group. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!